¡Excelente día a todos! Soy el chef Ismael Arves, chef ejecutivo de hoteles Royals, Solaris y GR Caribe. Es un gusto saludarlos y a su vez quiero invitarlos que nos visiten y prueban todo lo que tenemos que ofrecerles, incluyendo nuestro nuevo menú de autor que estará disponible durante el mes de junio. El menú de autor es algo que no podrán encontrar en ningún otro lugar, ya que se distingue por la experiencia, técnica, colores y sabores únicos que nuestros chefs le impegnaron, convirtiendo esto en una gastronomía única. Este menú de autor fue elaborado por los distintos chefs y su equipo de trabajo, con sentimientos propios de cada uno de ellos, donde sus platillos expresaron conocimiento y experiencia. Una de las principales características que les pedí, que integraran productos de la región, como la calabacita yucateca, la yuca hoja santa y otros productos. Los dejo con el chef Miguel, chef de especialidades y el chef pastelero Antonio, para que les explique un par de platillos. Hola soy el chef Miguel, soy el chef del restaurante Marco Polo y queremos platicarle un poco de nuestra historia del menú de autor que vamos a tener el primero de junio. Vamos a empezar con uno de los platillos enigmáticos para mí, que es la falsa yuca de carbón. Este platillo se hizo pensando mucho en la cultura yucateca, en el cual se basó a la yuca. Este plato fue único porque antiguamente los mayas, al hacer el café, quemaban toda la tortilla y usaban un polvo para diluir en agua y tenían un café de tortilla. Este plato se implementó dentro de la yuca para tener nuestra tierra de tortilla y no se perdiera esa cultura yucateca. Dentro de nuestro menú tenemos un plato fuerte que es un atún envuelto con hoja santa, el cual quisimos transmitir dentro del platillo para que la gente que no conociera que es una hoja santa sintiera el sabor y la aportación que tiene la hoja en nuestra cocina. Esta hoja es endemática en Yucatán porque nuestros bisabuelos y nuestros tarabuelos hacían tamal en su época. En nuestra cocina nos dedicamos a cocinar con pasión y amor para que nuestros comensales tengan una experiencia inolvidable. El esfuerzo que hace la gente, así como Stuart, pastelería, cocina fría y cocina caliente, es una pasión al cual nosotros les entregamos sin pensar las horas sin pesar los minutos. Buenas tardes, soy Antonio, chef pastelero de aquí de Roger Solaris y el chef ejecutivo nos encargó hacer un menú de postre de autor. En este postre utilizamos calabacín con tomate a la vainilla, sopa de coco, gelatina de albahaca y helado de piña. Los esperamos este mes de junio que nos visiten y prueben y tengan una experiencia inolvidable. Una vez más los invitamos que vengan a Hoteles Royals Solares de Cancún a degustar nuestro menú de autor, sin duda alguna será una experiencia inolvidable. No, no, no! Noticias